Este video es sumamente importante porque queremos desmentir a este otro video que tiene 8 millones de reproducciones o más, que no sirve para nada, y solamente si tú das este like podríamos llegar a todas esas personas que les están mintiendo con ese video. Este tipo de videos con esos títulos tienen alcance a personas nuevas y quiero explicarte exactamente de qué se trata. La premisa de ese video es que tienes que tomarte un vaso de agua con avena y que simplemente al tomarlo dos veces al día te va a chupar toda la grasa. Y que si tomas más de eso, no lo hagas porque te deja muy flaca. Eso no funciona así. ¿Quién soy yo para decir que eso no funciona así? Principalmente la persona que lo probó y la persona que lo experimentó. Pero también hay estudios atrás, estudios de nutrición para fitness en la ISA, una maestría en nutrición y dietética, y yo creo que lo más importante son los resultados. Si no me crees, anda adrianyepes.com slash testimonios y mira los testimonios de todas las personas de las que hemos logrado cambiar, no solamente en sus cuerpos, sino también en sus vidas. Igual no quiero que te desmotives ni que te desilusiones. Mi misión de vida es enseñarte a comer y que tú obtengas esos resultados de las personas que están en esos testimonios. Y por eso te vamos a enseñar en este video a la verdadera chupagrasa natural y cómo ponerla en práctica. Voy a contar una historia bastante graciosa que me pasó hace un par de meses en el cumpleaños de mi prima. Estábamos todos comiendo, conversando de todo un poco y había una señora que yo no conocía. La mayoría de personas conocía ahí, pero no conocía a esta señora que hablaba bastante, que es muy efusiva, buena gente, se la veía bastante divertida. Pero bueno, en todo eso empezó a hablar que sí, que ya había muchos años que había estado tratando de bajar de peso, y que no podía, que había tratado nutricionistas, pastillas, dietas, que estaba frustrada y que estaba harta. Mi prima me regresa a ver, y yo no dije nada porque a mí no me gusta realmente en ese tipo de situaciones, hablar de qué es lo que hago, ponerme a hablar sin que me piden un consejo. Pero bueno, mi prima le dijo, mira, mi primo hace esto, se dedica, tiene una empresa, todo. Y bueno, empecé a conversarle, empecé a dar consejos y todo. Me dice, ay, pero no sé, yo ya he tratado varias cosas y no creo que vaya a poder. Le dije, mira, lo mejor que te va a servir es si estás con este tipo de limitaciones mentales, porque realmente son limitaciones que te pones a ti misma, entra un programa con nosotros, nosotros te guiamos, no solo te damos la alimentación, el ejercicio, los suplementos, sino que tienes el acompañamiento y ponemos ahí las citas, las fechas y todo, y con eso vas a obtener resultados. Y bueno, antes de decirle el precio, ella me empezó a decir, pero ¿sabes qué? Es que no tengo plata, o sea, muchas, muchas excusas. Como que no tengo en el momento plata, que estoy gastada. Y le pregunté, ok, ¿cuánto gastas más o menos cada semana en salir a comer? Y me dijo, entre 30 a 40 dólares. Y después que sales a comer, ¿cómo te sientes? Y me dice, no, es que me siento más culpable todavía y me siento peor. Y yo, perfecto. Entonces, estos son, pongamos 30 dólares por semana, por 4 semanas son 120 dólares al mes, 360 dólares por 3 meses. Nuestro paquete dura 3 meses y cuesta 350 dólares. Pero lo que voy a hacer es algo mejor todavía. Te voy a dar un descuento, porque eres amiga de mi prima, y te lo voy a dejar en 280. También le pregunté, ¿qué tan importante es para ti realmente obtener ese resultado? ¿Qué significa para ti? Y yo, uy, no sabes, sería súper feliz. Definitivamente eso es lo que quiero. Y le dije, bueno, entonces, vamos a hacer esto. No solo te vas a ahorrar la plata de todas estas comidas, porque vas a gastar menos en estos 3 meses, sino que también vas a tener lo que tanto tiempo has querido. Pero bueno, para no alargarte la historia, 2 meses después estás súper contenta, todavía no acaba el plan, pero definitivamente está obteniendo los resultados que quiere. Lleva casi 30 libras. Y también quiere lo mismo para ti. Y por eso, vamos a poner el paquete de seis citas. Vamos a bajar también a 280 dólares, pero solo por tiempo limitado. Vamos a tener la promoción. Aquí vamos a poner la fecha, no sé cuándo va a salir y cuándo va a acabar, pero ahí te la pongo en pantalla. Así que no pierdas la oportunidad, te dejo el link en la descripción. ¿Cómo tienes que entender la pirámide? La base es lo más importante, y lo que vas haciendo hacia arriba es menos importante, pero en algunos casos es necesario. Mientras más de estas recomendaciones vayas acumulando, probablemente vas a ver resultados más rápidos y mejores también. No solamente mejores en físico, sino también mejores en salud. La base son las calorías y las hormonas. Sí, las calorías, básicamente la cantidad de energía que obtienes de los alimentos. Y las hormonas regulan en gran parte a tu metabolismo. Por eso quieres que los alimentos que comes no tengan una elevación de insulina, ya te vamos a explicar sobre eso, y que los alimentos que comes no afecten a tu sistema endócrino. Y te vamos a decir cuáles son y cómo incluirlos. Ese es el motivo por el que esa bebida chupagrasa no funciona. Porque ahí no te hablaba nada sobre tu alimentación. Lo único que te decía es añade esta bebida a tu día a día. Estás añadiendo 200 calorías o más y más de 50 gramos de carbohidratos a tu comida. Entonces estás incrementando tus calorías, estás incrementando tus carbohidratos y estás incrementando la respuesta de insulina, que es la hormona de almacenamiento de grasa. Esto tampoco quiere decir que las personas tienen que comer poco. Porque si comes muy poco, tu metabolismo se va a hacer lento y ahí es otra serie de problemas. Esos son los típicos casos que nos hemos topado. Yo no como nada, como poco, y aún así no bajo de peso, o es más bien engordo. Es lo que está pasando ahí. Es increíble también como nuestros clientes también nos dicen estoy comiendo más y estoy bajando de peso. Sí, totalmente. Y eso es un mundo fantástico, porque se dan cuenta que comen más, que comen más rico, que están nutriéndose bien y por eso el cuerpo se siente bien. Dale a tu cuerpo lo que necesita. ¿Y qué es lo que necesita? Ese es el segundo peldaño de esta pirámide. Y te vamos a enseñar un día completo de comida. Todo lo que tienes que comer a detalle. Básicamente la dieta nutritiva, saludable y rica. Y lo mejor es que esto es de un caso de éxito de Genoveva, una cliente que llega en Estados Unidos que logró bajar 80 libras con nosotros y después de haber tratado un montón de métodos. Tengo 43 años. Desde mi primer embarazo empecé a subir. Fui subiendo y subiendo y ya no podía bajar por más dietas raras que hiciera o bajaba, pero los volví a dobletear. Los encontré en YouTube y empecé a verlos y que decías que tenías en cualquier parte del mundo. Dije, ah, bueno, eso suena bien. A mí me dolían mis rodillas antes y ahorita, ya nada. Querer es poder y más si estábamos de la mano con ustedes, pues con ustedes, realmente con nosotros. Realmente la historia es súper interesante. Si la quieres ver, te lo dejo aquí en pantalla y en la descripción. Pero en todo caso, vamos a la parte de la dieta, que es lo que quiero que hagas. Aquí hay una receta de pan que no tiene nada harina blanca, que esa es la más prejudicial. Tiene harina de almendras, tiene queso, tiene huevos y un poquito de queso crema. Pero la preparación, mira, es exactamente igual a un pan y el sabor le encantó. Es un arroz con pollo, pero el arroz no es arroz blanco, sino es arroz de coliflor. Y el pollo, bueno, obviamente el pollo también es bueno, gran cantidad de vitamina B6. Ahora, mire la salsa. La salsa tiene cúrcuma y la cúrcuma es otro de los alimentos que te ayudan a subir las defensas. También tiene pimiento verde, que tiene vitamina C. El pimiento rojo tiene más, pero en esta receta pusimos pimiento verde. Y en cuanto a vegetales, tiene dos tazas y medias de vegetales en toda su comida. Aparte, en la preparación incluimos una cucharada de aceite de oliva. Este batido tiene frutillas o fresas, tiene moras, tiene agua, tiene almendras, porque no encontramos leche de almendras. Puedes utilizar también linaza molida como otra opción. Cuando tomas un batido como reemplazo de una comida, tienes que agregar proteína. Bien puede ser un suplemento de proteína en polvo, como la proteína Isomix, que es la que te recomiendo, o puedes comerte claras de huevo para acompañar este batido. Finalmente en la cena, un plato de espagueti con carne, pero en lugar de utilizar espagueti con harina blanca, lo que hice fue colocar aquí zucchini. Mira eso, es espectacular, se ve riquísimo. Y son tiras de zucchini que tienen una textura y sabor muy similar al de la pasta, al del espagueti. Ahora la salsa, y esa está repleta de nutrientes. Tiene pimiento verde, tiene pimiento rojo, tiene jalapeños, tiene un montón de tomate, tiene cebolla y tiene ajo. Y ahí tienes una bomba de nutrientes y un excelente sabor además. En cuanto a la proteína, 90 gramos de carne de res molida y todo combinado, te queda una receta espectacular que sabe exactamente igual a un plato de espagueti con carne. El tercer punto es el ejercicio anaeróbico. Básicamente estamos hablando de pesas, crossfit, functional, y les voy a hablar particularmente de mi caso. Cuando yo empecé a hacer mi proceso de pérdida de peso, yo corría. Pensaba que corriendo iba a quemar más calorías e iba a perder más grasa. Sí, bajaba de peso, pero quedaba hecho un hueso, o sea, quedaba súper estelética. Sí, y aguada. Cuando ya conocí a Adrián, y bueno, flaca no era. Flaca con grasa. Sí, exacto. Ese era el resultado de hacer puro cardio. Y bueno, cuando ya él me supo guiar, me dijo, no, estás loca, no puedes. No puedes seguir corriendo así. No puedes seguir corriendo así, porque corría, sí, hacía 10 kilómetros diarios. Cuando ya empecé a seguir los consejos de Adrián, me dijo que tenía que hacer una rutina de pesas, y me estructuró una rutina para mis diferentes grupos musculares, días que hacía pesas de piernas, brazos, espalda, etcétera, etcétera. Claro, se lo estructuré por grupos musculares, pero sinceramente, ahora que tengo más conocimiento de cuando ella ingresó hace unos dos años, tres años. No, cuatro años. Más de tres años, cuatro años, en serio. Ahora ha cambiado mucho mis técnicas con respecto al entrenamiento. No es bien, hiciera algo de cuerpo entero, porque quería recomposicionar y no tenía experiencia con el entrenamiento, lo haría tres a cuatro veces por semana. Hubiera cambiado eso. Sí, pero bueno, funcionó, definitivamente lo que hacía era... Pero hubiera funcionado más rápido. Claro. Era hacer ejercicio anaeróbico con pesas una hora al día después de mi trabajo y después del ejercicio tomaba un batido de proteína con un carbohidrato. El cuerpo de ella necesitaba esa proteína y ese carbo, ¿por qué? La proteína te da los aminoácidos que necesitas para que el cuerpo se recupera, que los músculos se recuperen y el carbohidrato tiene una elevación de insulina que en ese momento la quieres para que mande esos aminoácidos al músculo y la glucosa al músculo también. Personas con resistencia a la insulina no sigan eso, personas con metabolismo lento no sigan eso, personas que llevan una dieta keto no sigan eso, eso es una recomendación general que aplicaba para ella. El siguiente peldaño es cardio. A la final me acuerdo que te mandé cardio, pero no me acuerdo si hiciste o no hiciste el cardio. Sí, hacía, hacía el ejercicio una hora y terminaba con cardio. Hacía los hits. Cuando yo la conocía ella fue ahí en el gimnasio. Vamos al punto 5. Dormir y estrés. Eso creo que es bastante básico. No, no es básico, es créeme que he sentido clientes con los que hablo han tenido mucho más decaimiento en este tema que en los otros. Por el estrés que hay. Por el estrés. Por ejemplo, eso es importantísimo de tener personas de diferentes profesiones en la empresa y en el canal porque te dan puntos de vista diferentes y un conocimiento más profundo sobre algo. Yo te puedo decir dormir es básico, simplemente duerme de 7 a 9 horas y para el estrés tómate magnesio, tómate ashwagandha, pero creo que hay técnicas de relajación y de programación neurolingüística e inteligencia emocional que nos puedes compartir. Tenemos que reconocer cuando estamos en esos descontroles de estrés. Entender que estoy comiendo de más aunque no tenga que comer porque estoy estresado, porque no he dormido, o sea, que lo reconozcan. Y suena básico, pero créeme que yo estuve mucho tiempo sin reconocer que me estaba sintiendo bajo de energía, mal genio por estrés. Yo simplemente no entendía el efecto real que tenía el estrés hace algunos años en mí, porque decía no, yo no me siento estresado, yo no me siento estresado, pero hasta que fue que realmente me decidí dar un break a fuerzas que logré recuperarme y no identifiqué como tú dices eso de ahí. Sí, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el problema para poder tratarlo y ayudar a la persona correctamente, pero si en este momento lo hacemos, no, nos vamos a ir de largo. Siguiente, suplementos. Te voy a decir en qué caso sí, en qué casos no. Tienes deficiencias nutricionales porque vienes de una mala dieta, te falta magnesio, te falta potasio, te falta vitamina D, aunque esa viene del sol. Vitamina D3, de entre 2.000 hasta 10.000 unidades internacionales, consultalo con tu médico, obviamente. Suplementación específica, Metabolism Booster, sí, nosotros tenemos ese suplemento. No lo estoy recomendando porque lo tenemos, lo tenemos porque lo recomendamos, hay una total diferencia. yo sabía que este problema de tiroides afecta a muchas personas, que le falta yoga a la dieta a muchas personas, selenio, magnesio, y que al tomar eso solucionas el problema en parte cuando son deficiencias nutricionales y que haces que tu tiroides que regula el metabolismo funcione bien. Ok, en promedio dos cápsulas en ayunas para la mayoría de personas que tienen ese problema. Ahora, magnesio puro, adicional al que puede tener Metabolism Booster porque Metabolism Booster te da una parte. Por si tienes niveles crónicos de estrés, problemas crónicos de sueño, 400 miligramos de bisglicinato de magnesio suele ser una muy buena dosis, también lo tenemos y de nuevo, lo tenemos porque lo recomendamos, no lo recomendamos porque lo tenemos. Nosotros comenzamos sin suplementos y dijimos aquí hay una necesidad que no se está satisfaciendo, los productos son inferiores, podemos meter algo chévere ahí. Así es. En todo caso, link en la descripción si los quieres. Cetonas exógenas, beta-hidroxibutirato, lo que produce tu cuerpo cuando entras en cetosis. Probablemente ya sabes los beneficios de la cetosis. No te da mucha hambre, o sea, tienes control de apetito, tienes control de ansiedad por los dulces, tienes más energía, ¿ok? Y cuando no te adaptas a la cetosis rápidamente sientes un bajón de energía, sientes mucha ansiedad, muchas ganas de comer. Con el beta-hidroxibutirato no tienes eso. Te lo suplementas ahí durante un tiempo y tienes el beneficio. Omega-3, ¿te acuerdas el video que hablamos sobre el omega-3 que él tenía en el café aceite de coco? Les pusimos todos los estudios del mundo, se los ponemos también en pantalla y en la descripción. No ayuda a bajar de peso, pero de acuerdo a los estudios y a nuestra experiencia con pacientes y clientes, ayuda... A bajar grasa abdominal. A grasa abdominal. El último, bebidas y jugos, que son los favoritos de las personas. Y menos importantes. Pero como ves, sí, como ves en la pirámide, resultan ser los menos importantes. Los vas a colocar dentro del contexto que acabamos de enseñar de la pirámide y en algunos casos sí van a ser importantes e incluso necesarios. Por ejemplo, la bebida que te vamos a enseñar el día de hoy tiene dos ingredientes que ayudan a bajar la glucosa, ayudan a bajar la insulina, te ayudan si tienes resistencia a la insulina. Y si no tienes resistencia a la insulina, no te vayas. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una buena sensibilidad a esta hormona, lo que sucede es que vas a mandar nutrientes con mayor facilidad a tus células, incluidas las células del músculo. Así es que si quieres tonificar, si quieres aumentar masa muscular, tener una buena sensibilidad de la insulina, te va a ayudar a particionar esos nutrientes más hacia los músculos que hacia almacenamiento de grasa. ¿Qué tal? Como este es un canal de recetas, ahora sí, la receta. Bueno, nuestro primer ingrediente es un vaso de agua. El siguiente ingrediente es una cucharada de vinagre de manzana. Yo te expliqué qué es lo que hacía, si quieres los estudios, ligeramente en pantalla, en la descripción, ya nos hemos ido súper largo con este video. Espero que te hayas quedado. Si es así, en serio, estás ayudando a la causa. Ahora vamos a poner el siguiente ingrediente que es un limón. Vamos a poner media cucharadita de canela. Y mismo te digo cómo lo vas a incluir en tu plan nutricional. Vamos a poner una pizca de sal rosada. Esto es opcional, realmente. Si llevas una dieta keto o una dieta baja en carbohidratos, va a ser buena idea, fisiológicamente. Ahora, ¿cómo lo vas a incluir dentro de tu plan nutricional? Esto realmente no te rompe el ayuno, así es que lo puedes tomar en ayunas si quieres. Lo puedes tomar también con una comida que tenga carbohidratos, porque como te digo, esto te sensibiliza a la insulina y puedes utilizar mejor esos carbohidratos. También, si es que llevaste una dieta keto o bajan carbohidratos durante mucho tiempo y quieres reintroducirlos, esta bebida te va a ayudar bastante para eso. Si lo quieres endulzar, le puedes poner stevia, pero realmente, para mí, obviamente, cada gusto es diferente. Esto es bastante agradable y huele rico. Y bueno, Fonativo del Fitness, ese fue el video. Si quieres aprender a preparar un batido que te sirva como un reemplazo de cena, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en un próximo video.